Desde el Ayuntamiento de Cartagena nos hemos querido sumar un año más a la conmemoración del orgullo LGTBIQ con actividades en este caso online y bajo el lema sororidad y feminismo dando un protagonismo especial a las mujeres, un lema que se ha elegido a nivel estatal y que nosotros nos hemos querido sumar en la Concejalía de Igualdad como digo con actividades que dan prioridad a las mujeres. Hemos utilizado un cartel además que muestra un corazón, símbolo no solo de amor sino también de la igualdad de todas las personas y en ese cartel se muestran los colores de la bandera arcoiris, la bandera trans, la bandera bisexual y diferente simbología LGTBIQ. Además se han añadido algunos mensajes como ese mensaje de Gay Power para hablar de ese poder que tiene la mujer y también que recuerda a otro mensaje que se vio en la primera manifestación de Stonewall ese mensaje de Gay Power. Por eso queremos además mostrar nuestro apoyo y homenajear a toda la ciudadanía LGTBIQ que además durante esta pandemia ha sufrido, durante esta situación. A los que más han sufrido también queremos mostrarles, aprovechar esta semana para mostrarles un especial apoyo y decirles que seguimos luchando y que seguimos reclamando derechos, seguimos trabajando además por los derechos de toda la comunidad LGTBIQ y seguimos trabajando por la igualdad y queremos que la ciudadanía de Cartagena se sensibilice con este tema y siga apoyando todo el tema LGTBIQ contra otras políticas que lo que intentan es dar un paso hacia atrás, ser retrógradas o atacarnos y utilizan la LGTBIFobia como arma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!